La plataforma por el pueblo soriano y el Partido Popular niegan la existencia de un pacto por la Alcaldía de Soria. La información la publicaba este fin de semana la versión digital del Día de Soria. Apoyándose en fuentes de la Ejecutiva Provincial del Partido Popular, el Día de Soria.es contaba los contactos entre ambas formaciones por los que la PPSO renunciaría a presentar candidatura en la capital soriana. A cambio José Antonio de Miguel habría negociado incluir varios nombres en la lista del Partido Popular. El líder de la PPSO acusa a los populares de tratar de debilitar a su partido. Y se quedó ya muy clarito que no queríamos saber nada del Partido Popular, que no íbamos a ir con el Partido Popular ni vamos a hacer ningún tipo de acuerdo preelectoral con el Partido Popular. La plataforma del pueblo soriano va a salir por su cuenta. Bienvenidos. Es lunes, día 31 de diciembre, el último día del año. Comenzamos con la información aquí en la Ocho Soria. En la provincia la mayoría de pueblos están perdiendo población de una forma vertiginosa, pero Borovia marca la diferencia. Estas navidades cuenta con siete vecinos más y su propósito para este 2019 es que la cifra continúe aumentando. Seguimos con el tiempo de deportes y les contamos la última hora que llega en torno al club deportivo en Numancia. Una sesión en baloncadero ayer y hoy el entrenamiento en el anexo de los pajaritos tendrá la vuelta del Numancia al trabajo tras el parón de Navidad sin Dani Calvo ni Noguera. Dani Nieto es, entre comillas, de momento el principal fichaje en el mercado de invierno. El año nuevo comenzará igual que acaba este. Los cielos estarán despejados con temperaturas mínimas, varios grados bajo cero y máximas, que llegarán a mediodía hasta los 13. La previsión para el resto de la Navidad no ofrece cambios significativos. Tan solo el miércoles y el jueves habrá algo más de nubosidad. Se lo contábamos al comenzar. La plataforma por el pueblo soriano y el Partido Popular niegan la existencia de un pacto por la alcaldía de Soria. La información la publicaba este fin de semana la versión digital del Día de Soria. Apoyándose en fuentes de la Ejecutiva Provincial del Partido Popular, el Día de Soria.es contaba los contactos entre ambas formaciones por los que la PPSO renunciaría a presentar candidatura en la capital soriana. A cambio, José Antonio de Miguel habría negociado incluir varios nombres en la lista del Partido Popular. El líder de la PPSO acusa a los populares de tratar de debilitar a su partido de esta manera. José Antonio de Miguel desmiente las informaciones que publica el Día de Soria sobre un posible pacto PPSO-PP de cara a la formación de una lista conjunta en la capital soriana. Según fuentes de la Ejecutiva del Partido Popular, en las que se apoya eldiadesoria.es, habría habido contactos entre ambas formaciones con el fin de que la Plataforma del Pueblo Soriano renunciara a presentar candidatura en la capital soriana, algo que de Miguel niega rotundamente. Y se quedó ya muy clarito que no queríamos saber nada del Partido Popular, que no íbamos a ir con el Partido Popular ni vamos a hacer ningún tipo de acuerdo preelectoral con el Partido Popular. La Plataforma del Pueblo Soriano va a salir por su cuenta. De Miguel, a cambio de su renuncia, habría negociado incluir varios nombres en la lista de la alcaldía de la capital. Carlos Castro iría en el número dos de esa supuesta lista de confluencia. Javier Muñoz en el tres y Laura Prieto, de seis. De Miguel cree que este movimiento es una estrategia del PP para perjudicar a la PPSO y asegura que los populares han intentado por todos los medios convencerle para que regrese a sus filas. Es una estrategia equivocada, desde luego. Ellos están intentando quitarnos mucha gente que estaba en nuestras filas. Lo sé que lo están intentando en muchos municipios. No nos preocupa lo más mínimo. Es totalmente falso. El Partido Popular lo que sí ha hecho intentos, pues muchísimos, de que yo fuera con el Partido Popular. La líder del Partido Popular ha declinado a hacer declaraciones, aunque niega cualquier tipo de acercamiento. Mientras, De Miguel ha asegurado que la PPSO presentará lista en la capital y en muchos otros municipios de la provincia. Y aunque no dan nombres, contarán con nuevos integrantes, personas que al igual que él, han salido de las filas del Partido Popular Provincial en los últimos años. Carlos Martínez no se ha mostrado sorprendido por la noticia, aunque prefiere esperar a que haya una confirmación oficial por parte de los partidos implicados. Considera que ambas formaciones tienen puntos en común, por lo que no descarta que pueda terminar sucediendo. No tenemos ninguna confirmación oficial ni por parte del Partido Popular ni por parte de, en este caso, de la PPSO. En cualquier caso, las derechas se vuelven a unir. Podría ser el titular en el que aglutinar una noticia de esas características. Yo quiero hablar de alternativas políticas. Si no les gusta la ciudad que tenemos, que nos planteen una ciudad distinta y que luego la ciudadanía libre y democráticamente elija. Seis meses trepidantes frente a siete años previos de inacción del Partido Popular. Así define Carlos Martínez, alcalde de Soria, la segunda parte del año que ahora termina. El cambio de gobierno fue a su juicio determinante y fundamental para los proyectos que tienen que ver con la provincia y también con la capital. El alcalde enmarca el balance del año también en clave general de España, donde el cambio de gobierno ha significado a su juicio un trabajo intenso y el desbloqueo de proyectos, en primer lugar, de carácter provincial. La reapertura, ¿no? Modernización de la Soria Torralba y reapertura de la línea Soria Castejo. Desarrollo de una estación intermodal de ferrocarril y transporte de viajeros y mercancías de ferrocarril en la estación del Cañuelo para compatibilizar una nueva estación de autobuses con una nueva estación del ferrocarril. Con también iniciativas a nivel de la capital. Con el Soria Oculta, con la muralla, con las traseras de la audiencia, los objetivos de desarrollo sostenible a través del EDUSI y la financiación con política de cohesión europea. A la oposición del Ayuntamiento le acusa de falta de ideas para la ciudad al no tener un modelo que contraponer. Una oposición destructiva, crítica, en la que no hay tan solo un proyecto de aportación en positivo, ¿no? En cuanto a la depuradura, espera que comience a ejecutarse el próximo año una vez que en enero ACUA es de el visto bueno definitivo. Que movilizará recursos por importe de más de 55 millones de euros y que tiene que ser fundamental para el medio y largo plazo de la ciudad, para el crecimiento de la misma, para cumplir las directivas, ¿no? Y también para el acondicionamiento paisajístico de lo que es el actual entorno de la edad en frente a San Saturio, que también tiene que ser una parte fundamental, ¿no? Recuperar ese entorno patrimonial natural para la ciudad. La salida de Golmayo del proyecto explica, según Martínez, este retraso de una iniciativa cuya parte macroeconómica ya está resuelta. Fin de año en el que la oposición también hace su balance de lo que ha sido este 2018. El mercado, la plaza de las concepciones o las traseras de la audiencia han sido los temas más mencionados por ellos. Pero el análisis que hacen es muy diferente al del equipo de gobierno. Los grupos de la oposición hacen su balance de lo que ha sido el año a nivel municipal. Izquierda Unidad deja al margen los grandes proyectos y se centra en el debe del ayuntamiento en el estado de la ciudad. En el ámbito de lo cotidiano, la ciudad sigue igual de desbaratada que siempre. Solamente hay que pasear. Nosotros hemos iniciado en nuestra campaña mil socavones, vamos por los ochocientos y pico y los estamos documentando todos hasta que no se puede ni andar. Por su parte, Sorianostia analiza los proyectos de relevancia de 2018 y lo califica como un año de parálisis en muchos sentidos. No ha habido grandes proyectos. El importante que era Intramuros ha seguido medio paralizado. Los demás también, el centro cultural de la Alameda, las obras del polígono siguen a medio gas, el mercado sigue a medio gas, la plaza de Concepciones, que han tenido dos años para haberla acondicionado, lo han dejado para último momento. Los populares aseguran que el problema es el proyecto continuista de Carlos Martínez, pero prefieren mirar al futuro. Estamos hablando de un alcalde que lleva más de doce años gobernando esta ciudad, por tanto es un año de continuidad, con sus defectos y sus virtudes que las tiene. Entonces, bueno, pues la verdad ha sido un año más. Nosotros a lo largo del año hemos salido varias veces criticando la gestión del equipo de gobierno, pero en estos momentos yo quiero pensar más en el futuro. Ciudadanos, por su parte, considera que no se ha trabajado lo suficiente en el ámbito empresarial. No ha habido ningún programa, aunque teníamos una dotación presupuestaria de 60.000 euros para ello, para atraer empresas, que es la clave, para dinamizar económicamente la ciudad. Y por otro, también creo que con las traseras de la audiencia hemos perdido una oportunidad de generar ahí un foco, un polo de atracción. Y es que 2019 vendrá marcado en parte por ese proyecto de las traseras de la audiencia con el que ningún grupo de la oposición está de acuerdo. Y seguimos con los balances anuales. El desbloqueo de varios tramos de la Autovía del Duero o los compromisos de poner en funcionamiento el nuevo centro penitenciario y el centro de referencia estatal son algunas de las cuestiones más relevantes del año para la subdelegación del gobierno en Soria. La llegada del Partido Socialista al gobierno de España ha provocado que muchos proyectos de Soria hayan cambiado de dirección, o al menos así lo aseguran desde su delegación del gobierno. Miguel La Torre explica que encontraron problemas en todos y cada uno de los tramos de la A11. Muchos de ellos se han desbloqueado en los últimos seis meses. Las obras siguen avanzando, quizás no con la rapidez que todos deseamos, pero es un proceso que ya es irreversible. Además van a licitar, que es lo importante, más tramos en la zona de Valladolid, otros dos tramos, otros treinta y tantos kilómetros. El desarrollo del tren en la provincia y la posibilidad de la reapertura de la línea Soria-Castejón es uno de los ámbitos en los que según su delegación se incidirá en el próximo año. Todo pasa por analizar la viabilidad de la reapertura de la Soria-Castejón. El nuevo centro penitenciario ya tiene fecha de apertura, todo ligado a las obras del colector, que si todo va bien comenzarán en primavera de este año. En paralelo se está trabajando en el equipamiento del mobiliario y en la relación de puestos de trabajo para poder iniciar la apertura. Además del centro de referencia estatal, en el que ya se trabaja por parte del INSERSO en la relación de puestos de trabajo o en la construcción de la nueva Comisaría de Policía Nacional, son sólo algunos de los proyectos que dependen del Gobierno en Soria para los que se espera que 2019 sea determinante en su desarrollo. Es la manifestación más multitudinaria que se recuerda en Soria y probablemente así lo sea, aunque hay un baile de cifras que hace variar el número de asistentes hasta dejarlos en una tercera parte. Según los convocantes, 10.000 personas salieron el viernes a las calles sorianas. Para la Policía Nacional fueron tan sólo 4.000. En cualquier caso, se aglutinaban detrás de la misma vangarta para decir ni una inocentada más. Tarde noche del Día de los Santos Inocentes y miles de sorianos tomaron la calle para hacerse ver y oír. Somos conscientes de que llevamos muchos años sufriendo las inocentadas en forma de promesas incumplidas y es el día adecuado para salir a la calle. Estamos ya bastante cansados, yo creo que es el día, el día perfecto para reivindicarse. Una manifestación motivada por el hartazgo de la ciudadanía soriana que ya está cansada del olvido institucional. Llevamos mucho tiempo con esto, ya olvidados. Con las autovías estamos y con el tren lo mismo. Con eso de que no es productivo y que somos pocos, pues el 4 y el cabo no nos hace ni caso ni uno ni otro. Desidia y falta de compromiso político que va más allá de las infraestructuras y que ha convertido a Soria en la zona cero de la despoblación. Ya es hora que salga el sol y la luna para los sorianos, porque hasta ahora está todo nublado. Ya va siendo hora de que el pueblo dé un poco la cara y pues pedir lo que toda la vida nos han dicho con promesas y palabras y que ya se pase un poco a los hechos. La concentración convocada por la plataforma ciudadana Soria Ya concluyó con la lectura de un manifiesto y con las luces de los teléfonos de los asistentes en alto como protesta por el abandono de la provincia. En la provincia, la mayoría de sus pueblos pierden población de una forma vertiginosa, pero hay un municipio que navega en la dirección contraria. Se trata de Borovia, una localidad limítrofe con la provincia de Zaragoza que estas navidades cuenta con siete vecinos más y con propósitos para que la cifra siga aumentando en 2019. Borovia ha roto en tan solo una semana las estadísticas poblacionales de la provincia de Soria. La llegada de la familia Talaver al municipio ha incrementado el padrón casi un 3%. Antonio, el padre de familia, conocedor de la zona por su trabajo como transportista, decidió abandonar el calor sofocante del Levante e instalarse con su mujer y su prole en este pueblo soriano. A nosotros nos gusta mucho el frío, no nos gusta la playa, nos gusta el monte y allí hace mucha calor, en Valencia hace una barbaridad de calor. Familia de siete miembros que se incrementará en próximas fechas con el nacimiento de un nuevo bebé. Y nada para Reyes, y me queda poquito, es un niño también, otro chico. Un niño más en Borovia que garantiza la continuidad de las escuelas que ha pasado de tener seis alumnos a los diez actuales, pero no son los únicos nuevos vecinos ya que en próximas fechas se asentará en el pueblo la farmacéutica. Se ha interesado y nosotros le hemos puesto todas las facilidades que hemos podido para que pueda acudir y de hecho ya tiene el permiso provisional por parte de Sanidad de la Junta de Castilla y León para poder por fin abrir de nuevo la farmacia. El consistorio ya está rehabilitando más casas con la mirada fija en su mina de magnesitas, que en 2019 prevé ampliar la plantilla y generar 50 puestos de trabajo. La Diputación de Soria ha abierto el plazo de inscripción para que las empresas sorianas del sector agroalimentario puedan participar en la decimosexta edición de Madrid Fusion, un evento de relevancia internacional sobre gastronomía que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero. Las empresas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 14 de enero. Conoce los pueblos de nuestra provincia, la naturaleza y parajes singulares que lo rodean. Explora la historia a través de los museos. Disfruta de la gastronomía y productos naturales de nuestra tierra. Participa en sus fiestas y ritos ancestrales. Soria, vívela. Todavía queda algo más de un mes para que se consiga su madurez óptima, pero la recolección de trufas comenzó ya hace unos días. Este fin de semana en la capital se podían comprar en el Mercatrufas del mercado municipal. Tras una mala campaña en 2017, los truficultores este año respiran más tranquilos. Hay algo más de trufa que el año pasado, que fue un año, la verdad, bastante pobre. La producción, que comenzó a principios de diciembre, nos muestra en el Mercatrufas de Soria, ejemplares del hongo con un tamaño como este, cuyo precio ronda los 700 euros el kilo. Aunque se hable de que es un producto que se le hace caro a la gente y tal, la verdad que no es tanto. Una trufa media puede rondar alrededor de los 20 euros y con eso se pueden hacer muchos platos. Un producto que muchos de los compradores llevaban directamente a la cocina y otros entregarán como un presente. Mucha gente lo está comprando para regalar, porque es un buen regalo, de cara a Reyes, de cara a Navidad. Además de la venta en este mercado, se ha podido conocer cómo es la recolección de este hongo gracias a Koyi, este perro labrador al que no se le escapaba ni una. Una extracción con animales que también se hace en algunos casos con cerdos. A mitad del siglo XX se recolectaba con cerdo, pero claro, el cerdo está muy bien si tienes una finquita con tu granja cerca y recolectar las trufas a poca distancia. Pero si tienes que ir a monte, por ejemplo, recolectar trufas silvestres con un cerdo es un poquito incómodo. Con este Mercatrufa se da el inicio a una temporada trúfera que se extenderá hasta el mes de marzo. Aunque la suerte pasó de puntillas en el sorteo de la Lotería de Navidad, Soria vuelve a liderar la consignación de cara al sorteo del Niño. Víctor Manuel García tiene todos los detalles. Es uno de los pocos rankings en los que Soria es líder absoluto a nivel nacional. Estamos hablando de la Lotería, más concretamente de la Lotería del Niño, que se celebra el próximo domingo. En consignación de euros por habitante, Soria llega hasta casi los 55. Líder absoluta, a gran distancia le sigue otra provincia de Castilla y León, como es Burgos, con algo más de 36 euros. Castilla y León es la comunidad autónoma de todo el país, también líder, con algo más de 28 euros en consignación por habitante. Yo en el Niño es cuando menos gasto. Los fijos que tengo dos y alguno por ahí perdido, pero no, porque te desanimas, aunque toca más en el Niño. Lo que más o menos nos tocó un poquito de las pedreas en Navidad, pues lo gastamos ahora un poco en el Niño y nada más. Hoy es Nochevieja y según dicta la tradición, la buena suerte acompañará en este año nuevo a los que se coman las 12 uvas. Los más previsores ya las habrán comprado con andelación, pero los rezagados les saldrán hoy más baratas. Esta noche toca cerrar el año comiendo las típicas 12 uvas de la suerte, una tradición que a los más rezagados les va a salir más barata. Las uvas están hoy a 2,80, curiosamente están 10 céntimos más baratas que lo que estaban hace 8 días, más baratas que el año pasado. El año pasado yo creo que andaban sobre 3,60 o 3,45 por ahí, ese año están más baratas. La variedad de uva Vinalopó es la preferida para esta ocasión, aunque las uvas negras sean más baratas. Curiosamente es que la negra este año está durando, la variedad Garnacha, pero otros años por ahora no había, pero normalmente la uva que se vende es la blanca de Vinalopó. Pero las uvas son solo el cierre del menú para el que hoy se ultiman los preparativos, aunque generalmente no son ellos los que se ocupan. Hago la compra pero no hago el menú. Sino ellas. Tengo cardo, tengo unas cigalas y rape. Pues voy a poner entrantes, gambas a la plancha, almejas, caldo, es que ahora no me acuerdo porque me habéis pillado así, y luego asado. Aunque la comida será solo la excusa para acabar y empezar el año en familia de la mejor forma posible. Hay todo tipo de Belénes que durante estos días decoran nuestros hogares. Belénes que cada familia sitúa en un lugar visible y que pretenden ser únicos y originales. Y si hablamos de originalidad no podemos pasar por alto el Belén que conocemos a continuación, creado con el reciclaje de cápsulas de café. Ha abierto al público este Belén de más de 140 figuras se puede contemplar en la planta de radiología del Centro de Salud Soria Sur. Su autora, Peña Melús, técnico en el ambulatorio, comenzó hace tiempo con la creación y elaboración de este inmenso nacimiento. Hace unos seis años creo que empecé, cuando me compré la cafetera de café, y empecé a coleccionar las cápsulas y a reciclarlas. Y es que todas las figuras están hechas con este material metálico. Las primeras que realizó el pesebre. Con los tres reyes magos y el cagón, porque soy maña y como buena maña tiene que estar el cagón y el meón en el Belén. Peña nos cuenta que ha llegado a hacer hasta diez figuras en una tarde, pero hay algunas que son más complicadas de idear y fabricar. Los animales, si no están inventados y lo tengo que hacer el primero, pues cuesta. Porque es imaginártelo y luego moldear, claro, la cápsula de café, recortarla, esto me vale, esto no, y ponerla. Y que más o menos parezca un animal. La bilbilitana ha decorado también el pino de Navidad de la planta, una afición que a buen seguro le ha quitado muchas horas de sueño. Y comenzamos los deportes con la vuelta al trabajo del Numancia que se produjo en la tarde de ayer. El trabajo se centró en buena parte en carrera continua por el Monte Balonsadero para ir recuperando el tono. Toda la plantilla ya sin Dani Nieto y Noguera, que se han marchado al Elche y al Racing respectivamente, está disponible para volver a la competición el lunes ante el Olviedo. Derrick sigue con molestias en su proceso de adaptación. Todavía pendientes de más salidas y llegadas, uno de los fichajes, entre comillas, de invierno será Dani Nieto. Tras muchos meses lesionado, hoy ha tocado balón y es posible que pueda volver a finales de mes. Muy contento de volver a disfrutar con los compañeros, a chutar, a recibir la sensación esa de futbolista, de estar con la pelota y bien, de momento vamos bien. Nieto opina que la búsqueda de la regularidad debe ser la clave del equipo en esta segunda parte de la temporada. Esto pasa por mantener la fortaleza en casa, que en algunos partidos ha flaqueado, y ganar y puntuar más fuera. Yo creo que en casa estamos bien, sí que hay que matizar un par de cosas en casa, porque encajamos el gol demasiado temprano, tanto en casa como fuera de casa. Y sobre todo fuera de casa, intentar conseguir alguna victoria y se suelen sumar las victorias en casa, pues bien. El equipo ha realizado el último entrenamiento del año esta mañana en el anexo de los pajaritos. El judo casoriano Alexis Rosa ha terminado este 2018 de la mejor manera posible, alzándose campeón de España absoluto de judo. Ahora queda mirar al futuro en el que vivir del judo y alcanzar las olimpiadas son sus mayores propósitos. Alexis Rosa se alzó campeón de España absoluto de judo en Cáceres. Es el primer judo casoriano que logra este título, fruto de una dedicación absoluta en el centro de alto rendimiento de Madrid, aunque admite que son muchas las variables para alcanzar este triunfo. Realmente en un deporte como el judo que hay bastante incertidumbre, no sabes realmente... O sea, realmente yo tengo un nivel para ganar y para ser medalla, pero luego llegas allí, depende de cómo tengas tú el día, como lo tengan los otros, puede pasar cualquier cosa. Llegar a las olimpiadas es el mayor propósito que se plantea Alexis, pero lo ve lejano por razones económicas. A día de hoy yo me estoy pagando mis competiciones, entonces si para hacer una olimpiada necesitas estar en el circuito internacional, el circuito internacional son 10 competiciones y las tienes que pagar tú, son todas fueras de España, muchas fueras de Europa. Rosa considera que falta un mayor apoyo mediático que mueva patrocinios, una crítica que comparte su compañera Rocio García, campeona de España universitaria. Para ser un deporte tan mayoritario está muy poco valorado y realmente yo no creo que sea un deporte poco vistoso. Al fin y al cabo la gente lo ve como gente pegándose, eso siempre llama la atención, pero no sé, no sé qué habría que buscar o qué habría que hacer para conseguir, por ejemplo, el patrocino que tiene el atletismo o otros deportes. A pesar de ello, ambos yudokas continúan su buen trabajo y esperan lograr más victorias en este 2019. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el día de Sori en las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El día de Soria, tu periódico. La previsión del tiempo, como viene sucediendo desde hace unos días, apenas ofrece variaciones. El anticiclón está anglado de tal manera que un día más los cielos estarán despejados con temperaturas que oscilarán entre varios grados bajo cero por la mañana hasta los 13 en las horas centrales del día. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. 2019 comenzará por la zona este de la provincia con un sol radiante. En las inmediaciones del Moncayo las mínimas serán de un grado con máximas ligeramente inferiores a hoy, sobre los 12. Por tierras altas más o menos lo mismo, aunque como es habitual se notará la altura en las temperaturas más bajas que estarán en 3 bajo cero. Por las comarcas del centro de la provincia la evolución de la jornada será más o menos la misma. El sol será el protagonista absoluto con temperaturas también bajo cero a primeras horas y máximas de hasta 13 al mediodía. En la comarca de Pinares también los cielos despejados serán una constante durante todo el año nuevo. Temperaturas también bajo cero a primeras horas, el mercurio subirá hasta los 12 positivos. Bajando para la Ribera del Duero y el Burgo de Osma, en esta ocasión el pronóstico no se va a diferenciar mucho. También las mínimas estarán en 3 grados bajo cero con máximas que no pasarán de 11. Por almazán prácticamente sin novedades, tan solo que las mínimas aún serán un poco más frías, en 4 bajo cero. Por último, en las zonas más al sur de la provincia, también con el sol como gran protagonista, los valores se moverán entre 0 y 13 grados. Por lo tanto, en lo que se refiere a las temperaturas, la tendencia apenas sufrirá variaciones. Por la zona cercana a la capital, mañana el contraste térmico se ha acusado de hasta 16 grados, con mínimas de menos 3 y máximas de 13. El resto de la semana, la Agencia Estatal de Meteorología dibuja un panorama casi calcado para todos los días, con mínimas de entre 2 y 3 grados bajo cero, y máximas entre 12 y 13 que de cara al fin de semana podrían bajar muy ligeramente. Anoche, la joven orquesta sinfónica de Soria inundó el Palacio de la Audiencia con su tradicional concierto de Navidad, con un repertorio que hizo las mieles de los más cinéfilos, con bandas sonoras tan conocidas como la de ET, Piratas del Caribe o esta que escuchan de Star Wars. Con ella nos despedimos, que pasen una buena noche y les deseamos un feliz año también. ¡Suscríbete al canal!